En este video, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las finanzas y desvelar tres secretos del dinero que rara vez se enseñan en las escuelas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el camino tradicional de graduarse, conseguir un trabajo y jubilarse ya no es suficiente? ¿Por qué el sistema financiero ha evolucionado de manera tan significativa en las últimas décadas? Hoy, exploraremos estos misterios y te proporcionaremos información valiosa que puede cambiar tu perspectiva sobre el dinero y tu futuro financiero. Continúa viendo hasta el final para conseguir dominar estos tres secretos y ganar todo el dinero que deseas y mereces. Comencemos. Los tres secretos del dinero que no aprenderás en la escuela. Ir a la escuela, graduarte, conseguir un trabajo y luego jubilarte con algunos beneficios, ese es el sueño. ¿Bien? Cada escuela enseñará a sus estudiantes que este es el camino correcto a seguir. El único problema es que esto ya no funciona. Hace 50 años, esta vía financiera tendría mucho sentido. Pero todo el sistema tributario, el sistema de jubilación y el sistema legal han cambiado tanto que lo que actualmente se enseña en las escuelas sobre el dinero es completamente redundante. La razón principal por la que elegimos este tema es la falta de clases de educación financiera en nuestro sistema educativo actual. Los tiempos han cambiado, y si no quieres estar arruinado por el resto de tu vida, será mejor que tomes lápiz y papel de inmediato. Número 1. Correlación entre las emociones y nuestro dinero. Comencemos con el secreto del dinero más importante que sólo los especialistas en marketing y las grandes marcas conocen. El 30% de lo que gastas de tu dinero está ligado a una determinada emoción. Apuesto a que no lo sabías. La mayoría de las veces, lo que compramos se basa en cómo nos sentimos. Debido a esto, las marcas han aprovechado el desencadenamiento de las emociones adecuadas lo suficiente como para hacernos abrir nuestras billeteras. Debo decir que he sido víctima de esto, a veces simplemente compro algo al final de un día horrible sólo para sentirme mejor. De la misma manera, a veces las mujeres van de compras para sentirse mejor. No hay nada de malo en hacer esto de vez en cuando, el problema es cuando eres víctima de estos trucos de marketing una y otra vez. Antes de continuar, queremos recordarte que si estás encontrando este video útil y deseas recibir más contenido financiero valioso, asegúrate de suscribirte a nuestro canal haciendo clic en el botón de suscripción que se encuentra justo debajo del video. No olvides darle like si estás disfrutando del contenido hasta ahora y, por supuesto, continúa viendo para descubrir más secretos financieros que pueden cambiar tu vida. Recuerda comentar la frase Aprendo como millonario abajo en la cajita de comentarios para iniciar con la mentalidad correcta y acostumbrarte a las ideas y las maneras de un ganador. Continuemos. ¿Sabías que el iPhone gris espacial cuesta unos 20 dólares más que todos los demás colores? Sin embargo, todos los teléfonos tienen las mismas funciones. Por el contrario, por mucho que nuestras emociones dicten cómo gastamos el dinero, nuestra situación financiera también afecta nuestras emociones. Cuando estás en quiebra, probablemente no serás tan feliz como el rico de al lado. Hay tasas de depresión más altas durante las recesiones y las crisis financieras. La correlación entre dinero y emociones es significativa, pero nadie te enseñará sobre esto en la escuela. ¿Te imaginas los adultos que seríamos si nos enseñaran antes el dinero y las finanzas? Apostaría a que mucha más gente sería más feliz y gozaría de una mejor situación económica. Número 2. Múltiples fuentes de ingresos. La única forma de ganar dinero es recibiendo un salario, según nuestro sistema educativo. Apenas se nos enseña acerca de formas alternativas de ganarse la vida. Lo único que predica el sistema educativo es cómo solicitar un empleo, elaborar un currículum y conseguir un empleo. En definitiva, el sistema nos entrena para ser esclavos construyendo el sueño de otra persona. Si sobrevive únicamente con su salario, tendrá un problema. Hay varias formas de obtener ingresos adicionales además de su trabajo. Podrías invertir parte de tu salario en inversiones con altas rentabilidades. Podrías iniciar un negocio. Ofrezca servicios en su área de especialización fuera del horario laboral. Hay tantas cosas que no aprendemos en la escuela que desearía que nos las enseñaran. Si aún no tienes un negocio adicional, debes encontrar uno lo antes posible. Número 3. Cómo desarrollar su crédito. Antes de que le aprueben un préstamo, una tarjeta de crédito o incluso una hipoteca, la institución financiera que los ofrece debe realizar una verificación de crédito. La decisión sobre si califica o no se basa en su puntaje crediticio. Y su puntaje crediticio está determinado por su historial crediticio anterior, como por ejemplo, pagó los préstamos a tiempo, pidió dinero prestado, etc. Y es que esta es una de esas cosas que tendrás que aprender por tu cuenta. No te enseñarán sobre esto en la escuela. Es posible que obtenga un puntaje crediticio bajo no porque sea un moroso en sus préstamos, sino porque no toma ningún préstamo. Sí, ¿lo sabías? Las tarjetas de crédito y los préstamos no están nada mal, lo que importa es cómo los gestionas. De hecho, la única forma de aumentar su puntaje crediticio es solicitar un préstamo o usar su tarjeta de crédito, pero asegúrese de devolverlo dentro del plazo establecido. Además, tenga mucho cuidado antes de solicitar cualquier crédito. Asegúrese de que su crédito esté de acuerdo con los términos enumerados. La razón por la que esto es tan importante es que si le niegan un préstamo, esto quedará registrado como una marca negra en su perfil durante los próximos siete años. ¡Ay! Lo sé. Por lo tanto, verifique su crédito con regularidad y pida prestado con moderación para asegurarse de mantenerse a la vanguardia. Además, esté atento a errores o actividades fraudulentas en sus estados de cuenta. Y con esto concluimos nuestro video de hoy. Esperamos que hayas encontrado estos secretos financieros reveladores y útiles para tu vida. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo sobre finanzas y otros temas relacionados, te invitamos nuevamente a suscribirte a nuestro canal y a darle like si aún no lo has hecho. Recuerda que el conocimiento es la clave para tomar decisiones financieras inteligentes y construir un futuro económico sólido. Así que sigue educándote y tomando el control de tus finanzas. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.